¡Suénalo! Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y como dice mi gente Viajar contigo a un lugar bonito Donde todo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo no hable de amor Y ese lugar bonito queda allá en El Salvador Pero en uvitas, en uvitas ¡Claro! ¡Eso es! Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor ¡Cántala conmigo! Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor ¡Ey! ¡Gracias!